Desde Los Aldos Night Club aquí en Fresno, California Les saludan sus amigos Los Soñadores MX Gracias a toda la gente que nos apoya Para toda la racita que le gustan los corridos Toda la racita motera Se llama Guaraches de Cuero La neta que es bien culero Cuando uno anda de perro Cuando no te brilla el cobre No existe amigo sincero Me puse a sembrar modita Temporadas en el cerro Y son los Soñadores compa Rubín Eso Hoy la cosa es diferente Hoy me marqué es el sombrero Hoy me llaman compadrito Antes paraban el dedo Hoy hasta el mismo gobierno Tengo el tronar de mis dedos De Palo era el capitalismo Hoy de cemento y acero Antes era poquitero Hoy traigo locos los cueros Hoy traigo locos los cueros Pura meta en petamina Reparto kilos enteros Yo soy ese traficante Que hizo una escuela en el pueblo Antes confiaba en mi familia Hoy más quiero a mi perro Antes andaba descalzo Hoy los guaraches son de cuero Y de Siruapa, Michoacán Hasta fortuna, California Compa Fermín Y son los Soñadores, Amar Antes de correr los antros Hoy del antro soy el dueño Soñador está tocando Esto ya se puso bueno Saquen el animalito Ese que me quite el sueño Para pasear en mi troca Que me traigan la güerita Pero pa' el caballo seca Que traigan la morenita Antes ni pa' resorciera Hoy la escuadra bajadita Yo soy ese traficante Que hizo una escuela en el pueblo Antes confiaba en mi familia Hoy más quiero a mi perro Antes andaba descalzo Hoy los guaraches Son de cuero Ahí quedó mi compa Saluditos también para mi compa DJ Kismo Como no